Hola, aquí seguimos con la entomatada para el pollo y luego agregar el pollo en la entomatada, porque es un pollito entomatado. Y mire las semillas. Se le va a poner ajo molido y pimienta. Ahí está, mire. Le va a agregar consome de pollo. ¿Porque es pollo verde? Ajá. Ya se ve que va a quedar muy rica, ¿verdad? Sí, es bien rico el olor. El olor que despide. Aquí solo tapamos un ratito para que despida su cubito. Ya le voy a agregar el pollo ya cocido. O si no le gusta, echarlo ahí, dejarle entomatada aparte, ¿verdad? Ajá, y servirlo así, sequito, y echárselo encima, el pedazo de pollo y la entomatada. El arroz y la ensalada. Ajá. Come, pero delicioso. Sí. Así es que ahí está, mire, y vamos a esperar que se cocine un poquito la entomatada para agregarlo. Ya está tapada, no sé. Ajá. Bueno, miren, ahí se está cocinando ya. Se va cocinando ya para que le coza bien el tomate para que quede jugosito. Ajá. Y luego agregarle el pollito porque es pollo entomatado. Entomatado. Y si no lo quieren agregar ahí, ya les dijimos que lo pueden dejar aparte el entomatado. Le viene saliendo casi igual, ¿verdad? Y agregan la entomatada aparte. Solo que en la salsita aquí se le queda como más sabrosa. Ajá. La barra, bien rico el sabor. El sabor. Sí, se le hace más como suavecito. En cambio así le queda siempre doradito con su juguito. Ahí está, miren. Uy. Sí. Miren. Voy a poner ya el pollito para que agarre más el sabor del tomate. Ajá. Ahí está, miren. Para hacer eso es necesario esperar que se déle el pollo. Porque como aquí más se le calienta. Ajá. Va a quedar pero delicioso. Ahí está, miren. El rico pollito entomatado, ¿ve? Ahí está, miren. Con poquito aceite la entomatadita por. Ajá. Ahí está. Está de mano, para la salón. Está rica, bien espesita le quedó. Ajá. Limpia. Limpia. Ahí está. Ya está quedando suavecito, como le dije. Ajá. Ahí está, miren. El pollito entomatado. Hola. Miren, ya está el pollito. ¿Ven? Miren, bien conservadito está ya. El entomatado. Hoy lo vamos a acompañar con una ensalada de lechuga. De lechuga con pepino y zanahoria. Zanahoria rallada y le vamos a agregar mayonesa. Aquí está, ¿ves? Le vamos a poner mayonesa. Ahí está. Miren, la lechuga y pepino. Ya va a venir. Vamos a poner un pepino y una zanahoria chiquita. Aquí voy. Mira, yo tengo la marca. Gracias. Trifia, yo tengo la marca. Trifia. Un pepinito. Sí, Trifia. Trifia, yo tengo la marca. Lo voy a dejar ador. Sí, y no sé la marca. La marca. La marca de ella. No, la marca que tiene la banca. Ah, chico. Es la pintura. Un azul, dice que es la marca. Es mi pintura, ¿ves? ¿Cómo fue? Sí, pensaste. Voy a caer en la pintura. Pensaste. Allí. 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 Como lo va a rayar, aquí va. Allí está. Allí está. Allí está. Mira, Cris, llévate la cascarita. Ve ahí a la bolsa que está ahí colgada. Voy a echar a las plantas, mi amor. A las de ellos. Ya sirve de abono. Ya sirve de abono. Aquí, Beti. Aquí ve. Ya con eso la puede hacer, va con el pelador. ¿La lechuga? Uh-huh. ¿Qué es el hueco? ¡Eh, la marca, la marca, la marca! ¡Ah! La marca, la marca. Ya va con el pelador. Venga, amigo. Bien hueca. ¿Cómo es? Mejor con el pelador. Mejor con el pelador. Mejor con el pelador. Mejor con el pelador, va. Mírenle. Todo, él está abriendo. Ah. Mejor con el cuchillo, ya sí. No puedo. No pudimos con él. Porque es más flojita la hoja de la lechuga. Vamos a verte y a usted le gusta. Sí, mi amor. Le gusta la lechuga. No le gusta la pobre la lechuga. No. ¿Y por qué? A ver. Me salió re verde. Y las lechugas se comen un montón de cosas. ¿Eh? Se come. Ahí está, miren, ya picadita. Bueno, aquí la va a picar más Jessy para que nos quede más finita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está, Jessy. Ahí está, miren. Y acordá que le iba a hacer así fresca con él. Ah, pero con limón. No, rodajeado con el pepino y la zanahoria rallada. Ah. Ah, y para si tiene que quedar este grande, ¿verdad? Sí. Que se le pone pepino, rábano y tomate en rodaja. Ajá. Pero todo va en rodaja y el pedazo de lechuga va grande. Ajá. Pero para hacerla con mayonesa va bien picada. Va bien finita. Y también el pepino. Ajá. Un cuadrito pequeño va el pepino también. Este, la ensalada. Aquí está ya la lechuguita picada, miren. Y se le va a rallar la zanahoria para que le dé color. Porque como va a ir con mayonesa. Ayuda. Ayuda. No dije ayuda, sino que ayuda. Ahí, miren. ¿Qué os gustaste? Les gustó la piel. Ah, la piel les gustó a ustedes. Venga papá. Ven, te voy a relajar la cola. Es que no te tiras a la maca toda, te ves peiná. Mira, ve. Toda. A ver, Chelito, se te zafa. Y donde lo cortó. Como por acá la traviescita. Mire lo que le pasó. A ver, le va a picar el pepinito. Miren. Vuelta a peano. Es que mi amor Pues así te la voy a dejar Oye el pepinito en cuadros pequeños Mira un banco Ahí está mi mamá ¿Un qué? ¿Un banco? Jugándose a tu mamá, mira Jugando con un banco De hacer un pepino haciendo un banco Sí Ahí está, miren Miren como se ve Ahí se le va a agregar La mayonesa Aquí está Porque le hizo también El pelito Mueve el pelo Para un lado y otro Ese era el pelo de la Ale Y ahí se le hizo bien colocho Sí Así era medio ondulado Vea Pero ahora se le hizo bien colochito Que le gusta Le gustara no se lo alisara No le... Ajá ¿Me da más o no? Tierrate La mamá le va a ver Ahí está Ahí está Le voy a agregar un poquito de sal Una ensalada fresca con mayonesa Vamos a echar un poquitito de sal Porque la mayoneta lleva... Trae un poquito de eso Ajá Para el lado De este, ve Yo no tengo de este Tiene uno Tiene uno Ahí está, miren Cómo queda Bien rica Pueden acompañar con pollo Con carne Pollo, carne Todo le pueden ¿Me pueden acompañar? Sí Ahí está, miren Bien rica está quedando, ¿verdad? Bien rica la ensalada fresca Bueno Vamos a servir un platito ya Miren el arrocito con la flor Se le ve como que zanahoria Miren Pero no, ve Es la flor de ayote Y el pollito entomatado, ve Ahí está, miren Y con la ensaladita Ahí está, miren Miren Su pollito entomatado Aquí lo llevan El pollito El arroz Ahí está, miren Ahí está, miren Y sus tortillitas, ve El pollito entomatado Arroz y ensalada Bueno, esperamos les guste el video Y se sigan suscribiendo Suscribiendo Gracias a los suscriptores que ya están Y gracias por los comentarios Si le gustó el pollito entomatado Regálenos un like Un like Y dale like Y nos vemos en el próximo video Que el pollito los guarde, los bendiga, donde quiera que anden Bueno, y hasta el próximo video Y dale like ¡Gracias! Gracias.